Abogada de profesión, mentora de éxito, especialista en el bienestar físico y mental, asegura que es posible tener una vida extraordinaria. Meta Sábado se enorgullece en presentar a la gran profesional, mujer de negocios, FIT, Vanessa Mejido. Está con nosotros y este aplauso es para vos, Vanessa. Muchas gracias. Después de esa presentación ya está. Te tengo que contratar para que me presente siempre. Mira, Vanessa, están llegando tantos piropos acá. Increíble, porque te estamos anunciando hace varios días. Acá y sobre todo los muchachos de control dicen un saludo especialísimo. Si quiere mi teléfono, pasáselo. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. Bienvenida, querida. Gracias, gracias. ¿Vos sabés que estuvimos? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por recibirla. Estuvimos viendo este mensaje potente que estás dejando, no solo a los argentinos, sino que se empieza a extender por el mundo entero. Estuvimos viendo reportajes que te han hecho desde la revista Noticias, la revista Caras, la revista Fortuna. Qué gran producción. ¿Quién es Vanessa Fernández Mejido y cuál es su mensaje para el mundo entero? Mira, Vanessa es una persona que se estudió en su momento abogacía, como bien dijiste, cuando terminé en la secundaria, a mis 18 años, con una visión de mejorar el mundo, con una visión de justicia, con una visión de realmente creer que se podían hacer un montón de cosas. Y quizás noté que dentro de la carrera no lo podía hacer y con la pandemia, soy también profesora universitaria y profesora de secundario. Con la pandemia dije, algo tengo que hacer después de vivir tanto tiempo en el conflicto, porque los abogados vivimos muchos en el conflicto. Y dije, tiene que haber otra manera de que se pueda llegar a estar bien y que no estar todo el tiempo en el conflicto. Y ahí fue donde surgió, bueno, qué me pongo a hacer y aproveché todo lo que había estudiado en su momento de psicología. Empecé a estudiar coaching, programación neurolingüística, junté todo eso que tenía y dije, vamos a buscar cómo acompañar a las personas a que realmente tengan una vida mejor. Y empecé a descubrir también, yo me descuidaba mucho, a que quizás en los pilares de la alimentación, en los pilares de cuidar el cuerpo de uno, uno también empieza a entender que eso es cuidar su mente y a veces pensamos que no seguir al gimnasio es algo solamente externo y es todo lo contrario. Uno construye una mentalidad donde realmente la disciplina no tiene que ver con obligarte, sino con saber que te estás cuidando vos, que estás dándole algo realmente amoroso a tu cuerpo, a los que tenemos hijos, a las que tenemos hijas, dejarles un legado, dejarles un legado de realmente buena alimentación, de realmente cuidarse. Y esto no quiere decir que no te comas un día una hamburguesa, todo lo contrario, sino evitar quizás lo que son hoy los excesos. Es la primera vez en la época de la historia, si bien se ve que mucha gente pasa hambre y todo, la realidad es que hoy se muere mucha gente por sobrepeso, por enfermedades relacionadas con el sobrepeso, porque están apalancadas no en la comida, sino en todo lo que no nos damos cuenta que comillas no tenemos y que en realidad cuando uno se empieza a cuidar uno mismo se da cuenta que tiene todo y que puede disfrutar un montón de cosas que por vivir en la vorágine que vivimos no nos damos cuenta. Creo que la pandemia a muchos nos abrió los ojos de decir podemos hacer algo distinto y darnos cuenta que realmente podemos vivir desde la felicidad, desde la tranquilidad. Y yo trabajo un montón de horas y soy mamá y me cuido y podemos hacer todo cuando uno se empieza a enfocar y logra organizarse y acomodarse, que creo que es lo que nos falta muchas veces en todo sentido como sociedad. Sí, sí, sí. Y en esto, ¿cuál es el servicio que estás brindando? ¿Cómo lo estás ofreciendo? ¿Quién desea contactar para poder justamente asumir este espíritu de vida inquebrantable del cual sos testimonio y tenés la generosidad de compartirlo? Mira, en mis redes, como Vanessa Mejido me encuentran en casi todas las redes, yo comparto, por empezar, mucho material gratuito, muchísimo, porque creo que muchas veces hay gente que quizás realmente no puede acceder, entonces hay mucho material gratuito. Después tengo cursos preestablecidos, prepagos, y también hago coaching uno a uno, tanto individual como empresas. Trabajo mucho con grupos empresariales donde hacemos, por ejemplo, trabajos con grupos de vendedores o con grupos que hacen determinados trabajos en todo lo que es la motivación, la disciplina, ayudarlos al progreso, no solo a nivel laboral, sino también personal. Creo fervientemente que cuando uno está bien con uno mismo, todas las áreas de su vida están mejor, incluso las laborales. Y la mayoría de las empresas que trabajo tienen, justamente por eso me contratan, tienen esa manera de pensar, ¿no? De el colaborador, ya ni siquiera el empleado lo ven como un colaborador, y que si realmente le brindan lo mejor a ese colaborador, esa persona realmente les va a rendir también a ellos. Entonces, eso es mi principal fuente de trabajo, tanto en la Argentina como en el mundo. Trabajo para toda Latinoamérica y parte de España. Obviamente, gracias a la pandemia también trajo muchas cosas malas, pero muchas cosas buenas. Esto, si bien es posible desde antes de la pandemia, la realidad es que todo lo que fue Zoom, todo lo que es streaming y todo con la pandemia ha crecido muchísimo y nos permite una conexión mucho más grande. Y eso está buenísimo. Claro, claro. Bueno, Vanessa, muchos te están escuchando. Estamos en este momento con la audiencia de la 90.3, la televidencia de Canal 98 Ver TV, y a través de www.quierovertv.com, se transmite este programa para el mundo entero en distintas horas. Muchos se estarán preguntando, ¿cómo hacemos para tener esta mentalidad, este espíritu tan positivo, con un entorno que realmente demasiado tira para atrás? Mira, es una construcción día a día, donde uno realmente se empieza a enfocar y a levantarse. Hace un tiempito hice un reto gratuito justamente en Instagram, que me están pidiendo que lo vuelva a hacer, que era un reto de agradecimiento de 21 días, donde todas las mañanas agradecíamos algo distinto, y lo hacíamos entre todos, se anotó un montón de gente, fueron como 400 mensajes todos los días. Y creo que cuando nos empezamos a levantar y ver todas las cosas buenas que realmente tenemos, uno a veces no se da cuenta, pero el que está mirando esto tiene tele, tiene luz, tiene agua, tiene un montón de cosas que los derechos adquiridos muchas veces pasan a un segundo plano. Y es empezar a notar esas pequeñas cosas todos los días. La otra vez una persona, una psicóloga muy conocida chilena, contaba que había ido a su consulta un señor ciego, y que la primera tarea que le dio era que escribiera en un cuaderno todas las cosas por las que el tipo estaba agradecido. Y que llegó a la consulta como con 10 cuadernos a la semana. Y ella lo mira y le dice, pero ¿cómo puede ser? Y empiezan a ver, él tenía una persona que le ayudaba a escribir, y que decía, agradezco levantarme y tener agua caliente, agradezco tener un vaso de agua que me sale del grifo. Todas las cosas que uno da, todos los días como que son por sentadas, y que realmente, si nos ponemos a pensar y hacer un poquito de historia, hasta hace muy poco tiempo no existía la luz, no existían las heladeras, no existían las comodidades que tenemos hoy. Entonces es empezar a agradecer esas pequeñas cosas y se vuelve un hábito. Y después encontrás en cada momento el agradecimiento, el poder pasar tiempo con tu familia, el poder ir a estudiar, el poder ir a trabajar, hay gente que no tiene trabajo y, a ver, no tenés trabajo, entonces quizás uno se enoja con su propio trabajo y después dice, ok, tengo trabajo. Y a veces incluso tratar los trabajos, como digo yo, como socios capitalistas, y si no es lo que más te apasiona, dedicarte una hora a lo que realmente es tu pasión, hasta que la puedas hacer tu trabajo. Pero es encontrar esos momentos. Sí, 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 sí. Y Vanessa, nosotros hemos titulado esta nota hoy, con vos podemos hablar muchos temas, pero hoy por hoy, ¿cuál sería tu mensaje para enseñarnos, sugerirnos este camino hacia la libertad, la liberación de nuestro poder potencial interior? Mirá, lo más importante es primero en conocer cómo está uno realmente. No nos damos cuenta que vivimos muchas veces en estados emocionales que nos tienen presos o esclavos de nuestros propios estados emocionales. Vivimos en estas emociones quizás de tristeza, de agobio, todo el tiempo y no entendemos por qué. Entonces yo un ejercicio que siempre digo es, anoten lo que les está pasando cuando se sienten mal y empiecen a ser muy conscientes de por qué en ese momento se están sintiendo mal. Muchas veces tiene más que ver con ideas e historias que se está contando uno que con la realidad de lo que está viviendo. Entonces, cuando uno lo anota en un papel y dice, a ver, yo me estoy quejando, por poner un ejemplo, no sé, porque me tengo que levantar temprano y tengo que ir a trabajar y hay tránsito y el que va en un auto, que piense que tiene un auto, el que va en un colectivo tiene la posibilidad de viajar, tiene sus medios de transporte, tiene sus pies, tiene su trabajo. Entonces, empezar a realmente analizar por qué uno se está quejando en serio, porque muchas veces nos quejamos por costumbre más que por realidad de lo que estamos viviendo. Nos quejamos porque estamos acostumbrados a quejarnos. Entonces, es empezar a hacer conciencia de esos pequeños detalles, incluso de nuestra propia queja, y ver si realmente esa queja es lógica o si tiene que ver con que ya estamos acostumbrados a quejarnos. Sí, 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 hay mucho, mucho del quejismo. Lamentablemente está tan incorporado que no es tan fácil cambiar el chip interior. Y a veces hacemos un gran esfuerzo y el entorno nos lo... Es relativamente sencillo. Lo que hay que hacer es empezar a buscar estas personas que te inspiran, que realmente vos ves que tienen esa energía. Y no quiere decir que yo un día no me levante de mal humor, obvio que sí. No quiere decir que siempre esté 100% positiva, pero el 95% de mi tiempo logro vivir así. Entonces, es buscar esas personas que te puedan inspirar. Incluso, no sé, si estás con tu mujer en tu casa, con tu marido, con tus hijos, hablarlo dentro de la familia o hablarlo con tus amigos o hablarlo con la gente del trabajo. Che, nos estamos quejando mucho. ¿Por qué no hacemos entre nosotros algo para darnos cuenta? Cuando yo me esté quejando, avísame. Cuando vos te estés quejando, te aviso yo. Y apoyarte en tu entorno para mejorar. Y crear un entorno propicio a estar mejor, en vez de un entorno que nos apoye en esa queja. De hecho, ahora, en la semana que viene, el sábado y el domingo que viene, hacemos un evento en Buenos Aires para 1.200 personas, donde vamos a tratar mucho esos temas y la energía que se vive en los eventos presenciales. Es maravillosa y te logra cambiar realmente el estado. Por ahí hasta mucho más fácil que una pantalla. Sí, sí, sí. Aquí dice, estás invitando al evento Desarrollo Personal más Transformacional. Es expansión, o sea, exactamente, expansión se llama el evento. Bien, bien, bien. También 25 y 26 de noviembre en Cava. Es presencial. ¿Y cómo se logra información, Vanessa? Me pueden escribir a mis redes, a Vanessa Mejido en Instagram, y me preguntan evento y le vamos a mandar toda la información. Todavía quedan algunas entradas, no muchas, pero todavía quedan algunas entradas. Y estamos hablando con el salón si nos habilita algún lugar más. Es un evento justamente que vamos a tratar un poco toda la parte de emociones, toda la parte de entender lo que nos pasa, de poder buscar, se llaman anclajes en programación neurolingüística, formas donde nosotros nos sentimos bien y poder traer esos momentos que nos sentimos bien cuando estamos mal. Por ejemplo, no sé, recordar un momento muy lindo en tu vida, algo que te hayas hecho sentir muy bien, y ese momento lograr la manera de que cuando uno está mal, decir, bueno, me apoyo en ese momento bueno para poder volver a traer esa energía positiva, esas emociones, porque en definitiva es lo que uno siente, lo puede transformar recordando las cosas buenas, como muchas veces lo hacemos, pero para mal, recordando las cosas malas. Sí, 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 totalmente. Y Vanessa, ¿cómo nos proyectamos como un emprendedor de impacto? ¿Cuál sería tu consejo inicial, al menos? Realmente, cuando elijan algo para hacer, lo elijan desde algo que les nazca, que les guste, porque cuando a uno se le presentan estas pequeñas piedras, estos que para mí, como digo, siempre no existe el fracaso, pero obviamente nos caemos y nos tenemos que volver a levantar, si vos lo haces desde un lugar que te guste, desde un lugar al que le tenés amor, desde un lugar donde vos realmente querés llegar, es mucho más fácil caerse y levantarse. Ahora, cuando uno tiene que hacer algo por obligación, se vuelve mucho más difícil. Por eso yo siempre digo que no es lo mismo la disciplina obligada, el lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, que lo tengo que hacer porque sé que amo lo que hago, y por ahí esto, yo tengo muchos alumnos médicos, alumnos psicólogos y demás, que realmente me dicen, no, cuando ellos estudiaban siempre lo hacen por amor y por eso, a ver, un médico estudia 10 años una carrera, ha dejado un montón de cosas de lado y sin embargo lo sigue haciendo desde el amor porque ama su profesión. Bueno, cuando uno emprende tiene que pensar en eso mismo, en qué es lo que realmente me gusta y si haces algo con mucho gusto, con mucho amor, por más que te caigas un millón de veces, lo vas a seguir haciendo porque le tenés amor a lo que haces. Es como el cuidado de un hijo. Uno a veces al hijo lo quiere matar porque es un lío con algo, porque lo que fuere decís, ay Dios, ¿por qué? Pero después te das cuenta que ese amor supera cualquier barrera y seguís adelante. Y es exactamente lo mismo, es pensar que ese proyecto que tengas como emprendedor es tu hijo y lo tenés que dar el mismo amor y que cuando sea duro es todavía el doble de amor. ¡Qué increíble! Es cierto, qué bueno lo que estás diciendo, tan simple y sin embargo tan profundo. Estamos dialogando con Vanessa Mejido. Ella es CEO de Mentalidad Inquebrantable, Speaker, Partner, Mentora de Mujeres Maravillosas. Vané, ¿cómo se hace con este combo? Abogada, mamá, profesional, mujer de negocios, fit, líder transformacional. Y encima enseñás a entrenar la mente, porque si yo pude, vos podés. Ese es tu mensaje. Exactamente. Mucha organización. Mucha organización. Es para mí el día que descubrí el poder de una agenda y el poder de ejecutar pocas cosas, pero que realmente te muevan la aguja. A veces no es tener una agenda cargada con 10, 12, 15 cosas para hacer, sino quizás son 2, 3 o 4, pero que realmente te llevan al objetivo que querés. Yo, dentro de mi agenda, a veces se ríen porque ven mi agenda y yo tengo mi tiempo para el gimnasio, mi tiempo me pongo en la agenda hasta el tiempo que me lleva a bañarme, el transporte, el tiempo que uso para almorzar, el tiempo que uso para prepararme comida. Y cuando uno logra entender que quizás no podés hacer 20 millones de cosas, pero sí podés hacer 5 perfectas, es, ok, voy a hacer lo que realmente puedo hacer, lo que realmente el tiempo me da y me organizo en hacer cada una de esas cosas. Y cuando vos te vas dando cuenta que vos cumplís realmente cada cosa que te propusiste, vas avanzando, porque muchas veces nos pasa que ponemos 20 cosas en la agenda, hicimos 2, no, ya no llego a hacer nada, entonces terminamos no haciendo nada. Y a veces es preferible poner 3 o 4 y hacer realmente esas 3 o 4 y te sentís tan pleno que al otro día seguís haciendo y vas avanzando todos los días. Sí, sí, sí. De hecho, orden y progreso, orden y progreso, es el lema de la bandera brasilera. Un país que es una potencia hegemónica en toda Latinoamérica, ¿eh? Así que eso es una consigna que realmente uno siembra y cosecha. Vanessa, has escrito un libro, El Poder del Permiso, para descubrir cómo transformarnos, la mentalidad y desbloquear el potencial. ¿De qué se trata este e-book? Es un e-book gratuito, lo pueden acceder desde mis redes, donde les explico pequeños pasos muy sencillos, porque muchas veces no hacemos las cosas no porque no queremos, sino porque sentimos que, por ejemplo, a mí me pasó mucho como mamá, donde, ¿cómo vas a dejar a tu hijo para ir al gimnasio? Y al principio a las mamás o a los papás nos da, lo digo en ese ejemplo porque quizás es el más claro, pero no es el único. A veces queremos, no sé, estudiar guitarra o estudiar algo que a nosotros nos opasione y la gente nos dice, ¿pero cómo vas a hacer eso? ¿Vas a perder el tiempo? Y es darnos el permiso de hacer lo que realmente nosotros queremos porque cuando nosotros estamos bien le podemos brindar lo mejor a los demás. Si nosotros no estamos bien, si nosotros nos sentimos mal con nosotros, si nosotros no nos damos lo que nosotros merecemos, es muy difícil que a la otra persona le puedas dar algo porque si vos no lo tenés, si vos no sos capaz de dártelo a vos mismo, no se lo das a otro o en el momento que uno se lo da al otro se lo reprocha porque no se lo dio una misma, entonces le falta a uno, se lo das al otro pero se lo das con ese resquemor, no con un amor real y con una calidad de servicio real. Claro, claro, claro. Bueno, Marisa. El que quiera conseguir el libro no tiene más que escribirme y lo puede descargar desde mis redes. Ese libro es un ebook gratuito que fue justamente creado para las personas que puedan empezar a tener estos pequeños gags de manera fácil, leíble. Yo trato siempre, como digo, como abogada me costó mucho entenderlo, nosotros tenemos muchas veces un léxico complicado, hablamos complicado y traté de hacer algo que pueda entender todo el mundo y trato de hablar de la manera que me pueda entender todo el mundo para que sea realmente para todo el mundo. Vanessa, una preguntita un tanto personal, ¿qué hay detrás, qué hay en el corazón de una mujer que dedica tanta energía al empoderamiento y al compartirlo con el resto? te lo pregunto en un mundo donde lamentablemente las relaciones de dependencia, de violencia de género, muchas veces falta de un amor sano dentro del ámbito familiar, relaciones tóxicas con las parejas, con los amigos, realmente tu mensaje es una caricia al alma y el poder seguir tus recomendaciones, tus tips, que encima vos sos mentora, vos lo mostrás primero y lo enseñás después, es un valor agregado, ¿qué hay detrás, querida, de esto? Y bueno, creo que mucho tuvo que ver, yo soy abogada, de hecho, soy especialista en derecho de familia, así que imagínate que conozco todo eso, creo que por eso fue para lo que yo me moví mucho y el empezar a entender por qué había todas estas relaciones, todos estos problemas de violencia de familia, de violencia de género o de no género, porque hoy se ve violencia para los dos lados, violencia con los hijos, violencia con las amistades y creo que todo se basa justamente en la autoestima y hoy está muy de moda el término autoestima, pero a veces no entendemos realmente lo que es y es justamente esto, el podernos dar lo que nosotros queremos, entonces para darnos lo que nosotros queremos requerimos también que alguien nos ayude y que alguien nos acompañe porque es muy difícil cuando uno quizás y a todos nos pasó, es más, yo sé que mi hijo el día de mañana va a decir esto hiciste mal mamá porque los padres actuamos desde donde podemos y desde donde tenemos ciertas herramientas y ninguno es perfecto para eso estamos en la tierra para aprender, pero nuestros papás generalmente yo tengo 43 años actualmente, mi generación y para arriba peor, la mayoría no tuvimos padres muy amorosos, nos costó mucho entender lo que era el amor, lo que era el buen amor, el tener cariño y desde ese lugar nos compartamos con nosotros mismos y cuando nos dieron amor que todos los humanos requerimos amor, nos volvemos dependientes porque nunca lo sentimos realmente, entonces pensamos que si perdemos eso en definitiva creo que el miedo más grande que existe es el miedo a perder el amor, entonces cuando sentimos que alguien nos ama aunque sea un poquito así nos aferramos de tal manera para no perderlo porque nunca lo tuvimos y el amor no lo podemos buscar afuera, lo primero que tenemos que hacer es buscarlo en nosotros mismos, nada de afuera nos va a llenar si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, el problema o lo difícil de amarse a uno mismo es amarse también con sus defectos porque todos tenemos defectos lo que no quiere decir amarse, aceptarlos y no cambiarlos sino decir ok, este es mi defecto esto es lo que quizás tengo que aprender de mí pero amarnos también con esa sombra con ese defecto y tratar de construir y de mejorarlo día a día para nosotros primero y para el mundo después y sí creo que puede haber un mundo mejor si nosotros primero nos amamos a nosotros mismos claro claro que sí bueno Vanessa tenemos preparado un tema musical para despedirte que se llama Mujer de las Mil Batallas me encanta estamos muy contentos muy contentos acá en el Multimedio GS desde Venado Tuerto para el mundo entero programa Meta Sábado la conductora Estela Maris quiere saludarte agradecerte y bueno estamos mira exactamente a cinco semanas de la Navidad que nos quedan 43 días para terminar este 2023 y estamos a poquitas horas de lo que será para nosotros un balotage el decidir el destino de los próximos cuatro años para los argentinos y nos gustaría recibir tu mensaje final querida mi mensaje final que tomen cada uno de los momentos como ciclos y que si nos equivocamos o no tiene que ver con parte de un proceso de aprendizaje y que lo que muchas veces vemos como malo en realidad son regalos cuando los aprendemos a canalizar y ver que de eso podemos sacar algo bueno y si alguno hoy está diciendo me equivoqué me sentí mal esto lo hice mal busquen eso que hizo mal que es lo que aprendió y ahí va a tener su regalo pero un regalo ha sido estar con vos preciosura con vos Estela muchas gracias al mucho esfuerzo detrás de semejante bombón argentino muchas gracias muchas gracias hasta la próxima excelente cierre de año y mejor 2024 hasta la próxima chau querida chau mi amor chau Gracias.